No sé que me recomendaron para... ¿es cadáver o cadáver? Cadáveres Estaba esta Aunque yo la quería con letra, vos No te tragas que la vida no se te da Serás de instintivo a mi humano A seguir en vueltas vidas Y como a sofrir un día en el fondo Te has sido esperado y sostenido ¡Wua! Amigo ¿Cómo empezó esto? Yo... Esta imagen en especial de solitario Me da incomodidad Te lo juro No tengo mucho que decir pero no importa En cuanto abro la boca empezaron a emerger moscas Pues mi sombrío pensamiento siempre diáfano En esta oscuridad profunda no inventes en blanco Algunos dicen que desperdicio mi talento Y su sentencia es una clara prueba de ello Si llamarlo talento es un intento de resumen es cierto Regalar mis textos ha de ser un crimen Lo estoy Si no... ¡Wua! Amigo... ¡Está demasiado bueno! ¡Wua! Amigo... ¡Wua! Amigo... ¡Wua! Amigo... ¡Wua! Amigo... ¡Wua! Amigo... ¡No! Amigo... La locura no es un juego Deja de azar el ridículo ¡Qué bueno que hice! La hipocresía de este mundo me desespera No comparto ni un cuarto de sus ideales de mierda A veces me calmo pero el odio regenera Contemplando las falacias de esta sociedad empodrida Adoctrinados desde pequeños en colegios Nos venden la importancia de esa falsa educación Así en un futuro ese niño será una máquina Y no tendrá razones para encontrar su razón Tremendo... ¡Tremendo amigo! ¡Tremendo eso! Esa frase fue tremenda La condena del hombre es la inteligencia Aunque en muchos casos no se encuentra Está dispersa Jamás te creas al que crea que la muestra Con toda seguridad será otra hormiga de la fila Te hacen elegir ética o religión No sé cuál me da más asco de las dos La segunda ni siquiera requiere presentación La primera te la venden a modo de oposición ¡Oh! ¡Amigo! ¡Paa! ¡Solitario es una máquina! Morales, falacias, mentiras Nadie va a advertirte de que un día te mueres El nihilismo es vetado en las instituciones Supondría quitar vendas Generar desertores No cedas a los engaños del amor o la amistad Solo son términos creados por el hombre Sobre vuelo lejos de tu puta mierda de moral El bien y el mal en la balanza son indispensables Pero que es el bien y que es el mal Que clase de arrogante cree que se pueda juzgar Creerse por encima de la naturaleza misma Que incluso crea virus con intención destructiva Y aun te tragas que en la vida hay un sentido Será este instintivo apego humano a seguir vivo ¡Wua! ¡Esa frase! ¡Paa! ¡Esta frase me encantó! Para... Está re bien el... El subtítulo Bueno, estoy viendo por arriba, ¿no? Porque estoy escuchando más que prestar atención Pero a ver si está bien ¡Wua! ¡Esa frase me encantó! Mano a seguir vivo Es que en la vida hay un sentido Será este instintivo apego humano a seguir vivo ¡Wua! Esa frase es muy buena Si vamos a morir un día en el fondo ya hemos muerto Tan solo esperamos suspendidos en el tiempo Y aun te tragas que en la vida hay un sentido Será este instintivo apego humano a seguir vivo Fue tan buena que la tuvo que decir dos veces Si vamos a morir un día en el fondo ya hemos muerto Tan solo esperamos suspendidos en el tiempo ¡Eh! ¡Wua! 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 ¡Qué brutalidad! Amigo ¡Solitario! Estás loco Te deja la piel como... No sé como pero... Te deja un escalofrio... ¡Wua! ¡Demasiado! ¡Wua! ¡Wua! ¡Pues te logritas!